Es música que llevamos dentro, es música de la Ciudad de México, es música mexicana Y pues no por escuchar rock o punk o metal, vamos a dejar de escuchar estas cosas, ¿no? También es una diversidad bien chida y creo que se tiene que rescatar Sí, nos gustó, nos entretuvo un rato Está chido para echar desmadre, ¿no? Está rico para bailar un rato No nuestro hit, pero sí nos gustó para un ratito, o sea, estuvo padre Es importantísimo porque, como bien decía, es música con la que crecimos Es música de nuestros padres, música de nuestros tíos, de nuestros abuelos Y a fin de cuentas es la música que vamos a seguir escuchando siempre, ¿no? También como los zonas jarochos, como los zonas abajeños Como toda la infinidad de música que hay en el país, ¿no? O sea, somos un país tan grande que tiene una cultura tan enorme y tan diversa Que un festival como el Vive Latino, pues debería poder conjuntar todas esas músicas Si no te gusta algo, simplemente no vayas a ese escenario y ve a ver otra cosa, ¿no? Ve a descubrir otras bandas Y si no tienes ninguna banda predilecta, pues darle alguna oportunidad a todas las bandas que se están presentando, ¿no? Y igual te sorprendes Sí, no sé, como que me sorprendió que todos los jóvenes se supieran canciones Porque digo, la sonora de Santana lleva, creo que, ¿qué? 62 años Y es música que escuchan, no sé, nuestros papás o nuestros abuelitos Y todos se lo sabían, o sea, toda la generación joven se sabe las canciones Y me parece como tolerancia de la gente que no viene a ver a esos grupos Sin embargo, ayer Bronco estaba lleno, hoy la sonora de Santana era igual Es como alternativo, a final de cuentas comparten escenario con rockeros Y creo que es bueno, me parece una buena idea mezclar esos géneros Intentaron como expandirlo Hubo una vez que le hicieron de cuatro días Y ha habido como más escenarios, más bandas, más choncho Pero esta vez pues como que las bandas dejan un poco crecer a pesar de que sí rifó Pues en parte, en parte sí, en parte no O sea, antes era como que más cool Metían más bandas de ska, reggae, más, pues sí, más banda Ahorita vas a hacer como que más fresa Está chido de igual manera, pero creo que muchos no lo aprueban Yo soy de Monterrey Y lo que te puedo decir es que está con madre la ciudad Me encantan los Vives Latinos Y sí, me encantaría venir como cliente Pero normalmente pues vengo a trabajar Una diversión muy grande Que mucha gente se pierde porque deberían de venir Es algo muy divertido Y la marca pues que es de prestigio y de muy buena calidad Toda la mercancía que se vende 100% mexicana, claro Aquí es una marca que se llama Cherry Look Y tenemos ropa variada Desde ropa pin-up, ropa rockabilly También para hombres, para mujeres y también para niños Hay ropa un poco como más estilo witch Como bruja, como satanic y toda esa onda Entonces sí, está muy variada Pero más que nada tenemos mucho pin-up Muchos vestidos de cerezas De cuadros, entonces colores Está muy padre Sí, ya llevo dos años que hemos venido aquí Y la verdad es que está increíble Mucha buena vibra Lleno de gente Música no para A mí lo que me gusta del Vive Latino es que no solamente es un concierto Sino es toda una experiencia Por ejemplo, puedes ir a visitar un chorro de stands Hay mucha comida Por ejemplo, están los juegos mecánicos Que me encanta De repente me escapo y me voy allá Se ve que ha ido mejorando año con año A nivel de organización Cada vez se pone más fresa Pero sigue chingón Y hay agua gratis Que eso no había habido antes Que está muy bien Tienes una variedad de bandas Al mismo tiempo puedes ir a una, a otra Eso se me hace increíble Y está muy chido Está muy chido La gente que viene también está muy cool No es así como... Para algún tipo de gente en específico No, vienen de todo, de todos lados Entonces, está muy divertido Sí, yo lo decía A partir del siguiente año ya voy a empezar a venir No, las nuevas bandas están bien Digo, no, las nuevas que se presenten también Darles la oportunidad Pero sí, ya el siguiente año también Pienso estar aquí Música 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 No, pues a la banda que no deje de asistir Porque a veces se dejan llevar por la mala percepción Porque ponen una banda mainstream Que no tiene a lo mejor nada que ver Pero pues igual Es música, es cultura Y además hay muchos escenarios Muchas bandas por descubrir Y pues al final Todos son intereses del corporativo de Ocesa Que es lo que vende Pero pues esperemos que Ocesa Siga invitando a nuevas bandas talento Estamos ahorita en un momento De que pedimos tolerancia en otro país Y creo que debemos empezar por nosotros mismos Sería todo Que eso sea, ¿no? O sea, no pasa nada Son cuatro escenarios Si no te gustan, no los ves Punto Que viva la música Que viva el rock Que viva el escándalo mexicano Y que viva la música popular mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!